bueno miren queridos amigos aquí está lo que yo les conté de que las familias donan animalitos y esta mire esta es una becerra y le ponen sus collares pasantito en qué familia está donando esta becerrita y eso se la prometen desde meses está bien por algún favor y sanlúcar ahora le pues a esta es una ternera y ahora le bueno y aquí están nuestros maromero de guayate ahorita los vamos a ver en la cuerda floja pues ahí sí ya vimos una ternerita que le van a regalar al santito y viene la procesión y ya vamos a ver qué animales traen porque hay en otros de cerritos aquí viene la danza de los chivos y acompañan este al santito salen a recolectar los animalitos miren la danza de los chivos y pues es un becerrito una becerra miren chivos si es una ternera ahí está la ternerita vean y son varios animalitos miren ahí está son terneras son mecerritos que se van a hacer vacas san lucas tiene sus vaquitas y está gordita eh y son ya contamos una dos tres en chivo y aquí viene otro chivo miren chivito miren y todos vienen dorados con sus cosas al pescuezo se los llevan a donar al santo patrón y aquí viene esta ternerita también que viene media rejega la hospitalis ahí está miren otra que cerrita le dicen ahora le tienes que ir para allá porque eres para san lucas miren cuántos chivitos aquí vienen también la chivada todos estos chivitos para san lucas señores y aquí viene la gente en procesión y miren lo que se ve flores collares de zempasúchito incienso y vienen quiero que oigan los cantos miren aquí ya este ya se cayó la vaca no ya se macho estos chivos se los ofrecen a san lucas la familia que campos y torres eso muy bien por algún favor recibido te dicen señor san lucas te ofrecemos estos chivitos ahora pues por todo vamos a acompañar así y bueno esta ya sea macho ya no quiere pues ya se tiró y por eso no avanza la procesión porque la están esperando sí se va a parar de volada le están poniendo sal en el ojo yo creo que para que le arda y se pare ya oigan los alabados esto es lo bonito aquí están los somerios y aquí viene san lucitas le ofrecen también miren pipilos aquí viene este pipilito y aquí viene nuestro santito san lucas sí ajá aquí vieneевой adiós al ests il es Bueno, pues esto es el patrimonio cultural y religioso de nuestros pueblos, señores, esto es lo bonito, miren, esto no se ve, oigan los cantos, los alfados, la señora viene trayendo, tirando pétalos donde viene pasando la imagen de San Lucas, y vienen cantando mujeres y hombres, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.